Aquí va el segundo vídeo en directo. Aquí tenéis otro de mis gustos preferidos, los señores Critters, como veis por aquí. Aquí tenéis el señor Critter, aquí con la cría, los huevos... Muy bien hecho, la verdad, estoy muy contento. Por aquí tenéis al macho, al macho Critter. Si os fijáis los dientes, está muy, muy logrado. Y por aquí tenemos un Critter, que si lo veis por aquí, es chiquitín, que también está muy, muy logrado. Me encanta, esta colección me encanta. Esta la conseguí en Brasil, de un chico que los hace. Y se lo curra mucho, mucho, mucho. Por aquí tenéis otro Critter. Este también está muy logrado. Como si habéis visto la película, son clavaditos. Aquí un llavero. También está muy de esto, muy curradete. Una revista como la película, la Playboy. Y luego por aquí, pues está las hamburguesitas, como en la película también. Un detallito de revista. Aquí tenéis otro Critter. Este es el calvo de la película, que le cae aceite en la cabezota. Están muy bien hechos. Y después tenemos este, que también, déjate. Que está logrado, logrado, logrado. Y esta es mi colección de los Critters. Muy, muy bien hecha. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya iré subiendo vídeos en directo. Y sobre todo estos personajitos. Los subiré individualmente. Y así los podréis ver al detalle. Espero que os haya gustado. Y que disfrutéis con mis vídeos. ¡Uuuh!